Loli, nunca pensé que podía llegar a ser esto, pero Gosser es lo mejor que te pudo haber pasado a vos. Me encantó haberte conocido, Martín. A mí también. Sos un amor. No, no, te devolvió misterio, ojitos brillosos, sonrisa, ganitas de cosas, te devolvió todo eso. Y ahora te querés volver a cabezar el trajecito de la señora de Cataneo y no te entra más. Esto no es un gasto, es una inversión. Contá, a ver, mirá que jugoso. Esta chica, Teresa, sí, y Patricia, se conocieron en Los Ángeles. Las dos tenían el mismo problema. O sea, ¿cuál era el problema que tenían? Todo esto no, digamos, no, no. No fue nada, no existió y no sirvió y no... Es el bocho, digamos. No, no.